El primer ejemplar. El libro. La vida imposible de Carlos Alcántara. ¿Esto parece el templo de Cebón? Sí. Es que tiene mucha presencia en la novela. Mira aquí. Para mamá. Gracias por enseñarme a vivir. Qué bonito. Pues mucho no te he debido de enseñar cuando dices que la vida es imposible. Imposible lo hacemos todos menos tú. Bueno, yo también me equivoco muchas veces. Y yo también. Bueno, supongo. ¿Qué? No, no. ¿No quieres contarme nada? No. Sí. ¿Qué pasa? ¿Que tienes rayos X en los ojos? Soy tu madre. Mis rollos, ya sabes. Me encanta. Suéltalo ya. No te quedes nada dentro. Vamos. No puedo vivir sin Karina. Ya está, ya lo he dicho. Lo has dicho. Y no pasa nada. Tengo que marchar. Tendría que estar yendo ya a Sagrillas. La niña es tuya. ¿Qué? Tengo derecho a saberlo, Carlos. No. Pero lo va a ser si ella quiere. Cuidado, leñe, que por poco me desgracia. Perdóname, doña Amalia. Una cosa le digo. Yo vine aquí para operarme la matriz y ahora me duele la cadera. Me la han estropeado aquí. ¡Hala! Otra visita. ¿Qué son ustedes? ¿Familia numerosa? Anda, vete, hijo. Vete ya. Ya hemos de noche. Cariño, haz lo que sientas, de verdad. Elegir bien es muy importante. Anda, vete. Adiós. Adiós. Ahora vengo. ¿No me vas a ayudar a vestirme? Doña Amalia, le han dado el alta. Se puede valer por sí misma. Por lo menos me podré quedar aquí hasta que venga mi hijo. ¿O me vas a echar a la calle? Inés, me marcho. Joder. ¿Qué pasa? Pues que acabo de llamar a casa y que alguien se ha llevado a Diana. ¿A Diana? Sí, a la hija del tío Miguel. ¿Cómo que se la ha llevado? ¿Que se la ha llevado a dónde? Pues que no lo sé, que la han raptado. ¿Cómo van a raptar al...? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Gracias!